La vuelta a la universidad, al cole, para muchos también estos días ha supuesto la vuelta al trabajo presencial. Es inevitable pensar en que poco a poco la actividad regresa a niveles pre-pandemia, incluso en fin de semana. Eris Cerezo. Sí, ya se empieza a notar la llegada de la ansiada normalidad aquí a las calles. Y es que el 75% de la población tiene la pauta completa y a eso hay que sumarle el inicio de las clases y el fin del teletrabajo y de las vacaciones. De verano, en lugares como estos aquí en el centro de Madrid, el ocio empieza a ganar terreno y es que empezamos a ver terrazas llenas y colas para entrar a cines, teatros e incluso tiendas. Gran parte del país empieza a relajar las medidas. Eso sí, los expertos avisan, la pandemia no ha terminado.